En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia se imparte el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Es perteneciente a la rama de Ingeniería y Arquitectura, es un título de grado, es presencial y contiene 240 créditos ECTS desarrollados a lo largo de cuatro cursos. La carrera tiene como objetivo formar científica y técnicamente a profesionales que puedan satisfacer las necesidades de la industria y de la administración en el campo de la electrónica industrial y automática. Este grado habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico e Industrial. La carrera consiste en una formación distribuida en varios bloques. El primero es una formación básica de 60 créditos ECTS que contiene materias de matemáticas, física, química, expresión gráfica, informática y empresa. El segundo bloque está dedicado a la formación industrial. Tiene también 60 créditos ECTS y contiene materias de mecánica y materiales, termodinámica, mecánica de fluidos, ingeniería eléctrica, automática y electrónica y producción industrial y gestión de proyectos. El tercer bloque es de tecnologías específicas. También tiene 60 créditos ECTS y contiene materias de automática industrial, electrónica industrial, informática industrial y otras tecnologías específicas. Además tenemos una optatividad de 30 créditos ECTS y menciones de 18 créditos ECTS en automática, electrónica, informática industrial y electricidad. El trabajo de fin de grado tiene 12 créditos ECTS. Antes de comenzar la carrera debes tener unos conocimientos básicos en matemáticas, física, dibujo técnico, química e idiomas. Y debes tener unas actitudes de interés por la ciencia y la tecnología, de vocación para el aprendizaje y la formación continua, trabajo en equipo, responsabilidad y ética profesional. Al terminar la carrera sabrá redactar y dirigir proyectos en el ámbito de la ingeniería electrónica industrial y automática, relacionados con la construcción y el mantenimiento de plantas industriales, procesos de fabricación, sistemas electrónicos industriales, de instrumentación, automatizados, informatizados y de otros tipos siempre dentro del ámbito de la ingeniería electrónica industrial y automática. En ese sentido sabrás realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritajes, estudios e informes y dirigir toda clase de industrias y explotaciones. Siempre insistimos dentro del ámbito de la ingeniería electrónica industrial y automática. Las salidas profesionales que vas a poder encontrar a partir de tu titulación serán en el desarrollo de sistemas de control y automatización industriales, en el desarrollo de sistemas robotizados, en el desarrollo de instrumentos electrónicos, analógicos, digitales y de potencia, en el diseño, supervisión y programación de equipos, de instalaciones de climatización y de fluidos, en la dirección, realización y ejecución de proyectos, en la realización de certificaciones y peritajes y en la dirección y gestión técnica. Podrás trabajar en graduados en ingeniería electrónica industrial y automática, podrás trabajar siendo graduado en actividades profesionales del sector privado, en el ejercicio libre de la profesión, en la administración pública, en la investigación y en la docencia. Durante la carrera podrás realizar prácticas en empresas. El objetivo es conocer la realidad profesional bajo la tutela de un técnico de esa empresa y de un profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño. Las prácticas estarán relacionadas con la formación de grado en ingeniería electrónica industrial y automática y se realizarán en empresas de diferentes sectores industriales. La estancia media será de cinco meses y son prácticas remuneradas. Además de eso, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales podrás cursar parte de tus estudios un semestre en universidades de otros países y, particularmente, en universidades de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Asia y de Australia. Después de realizar la carrera podrás realizar estudios de posgrado, particularmente el máster con competencias profesionales en ingeniería industrial y también otros másteres de la UPV, particularmente automática e informática industrial, construcciones e instalaciones industriales, dirección y gestión de proyectos, diseño y fabricación integrada asistidos por computador, gestión de empresas, productos y servicios, ingeniería de computadores, ingeniería de diseño, ingeniería de mantenimiento, ingeniería de sistemas electrónicos, prevención de riesgos laborales y tecnología energética para el desarrollo sostenible. Además, podrás realizar otros másteres usando asignaturas de nivel oportuno que deberías configurar solicitándolo en el estamento correspondiente. Para más información puedes dirigirte a nuestra página web que aparece directamente en pantalla.